No me canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Tanta curu, la mano arriba, su cabeza, también yo te ayudo Tanta curu, no me canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Tanta curu, para esa idioma locura, buena ría que un llamo y en paz y cabalado Quiero pedir ser futuro, danza como la locura, que no apenas al del lado, que en paz y cabalado Oye, 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 es porque tanto, tu no fono danza Con tu amor, oye, 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 oye Seja amor y en el regalo de la rica, con tu amor, oye, 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 oye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!